Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato pero baby no te olvido Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato pero baby aquí yo sigo Mami tú eres una champion Rampa pa pam pam con un booty fuera del hogar Una cintura chiquita mata la cancha Tú estás fuera lo normal Tú lo bates como la vena de abuela Hay muchas mujeres pero tú ganas por tela Enseñando mucho y todo por fuera Tu diseñador no quiso gastar en la tela Oh mama tú eres la fama Estás conmigo y te va mañana Cuando lo mueves todo me sana Eres mi antídoto cuando tengo ganas Oh mama tú eres la fama Estás conmigo y te va mañana Cuando lo mueves todo me sana Eres mi antídoto cuando tengo ganas Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato pero baby no te olvido Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato pero baby aquí yo sigo Oh I make it hot, your body on top, kiss me up, wanna look black, black, party won't stop and it's for black, black, iced out watch, I can get you on, yeah You got that new body, you got that new body, yeah, you are our piece You like salsa, yeah, I'm saucy Caliente, 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 caliente Yo lo hago a tu manera, a tu manera, a tu manera Dale mueve la cadera como lo hace a Selena Tú no tienes actuadora, vamos, rompe la cadena D.S.N.E.K.E. D.S.N.E.K.E 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 D.S.N.E